Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el sábado, quinta semana, tiempo de Pascua, Ciclo B. El libro de Hechos empieza con el segundo viaje misionero de Pablo, ahora sin Bernabé, que se ha separado de él por una discusión. No debía ser fácil colaborar con Pablo, que es líder y de opinión personal. Ahora le acompañan Timoteo, Silas y Lucas. Es extraño que Pablo mande circuncidar a Timoteo cuando su viaje es para dar a conocer las decisiones del concilio de Jerusalén. Se deberá a que siendo Timoteo de madre judía, ya tenía que haber sido circuncidado antes y la anomalía podía bloquear la relación con los cristianos venidos del judaísmo. Lo importante es que sigue la evangelización y con una creciente conciencia de que es el Espíritu Santo el que les guía. Él es quien les dice que a tal región no vayan y a tal otra sí. No sabemos los medios por los que ellos reconocían la acción del Espíritu Santo, pero es constante el protagonismo del Espíritu de Jesucristo y la obediencia de los discípulos a su voz. Con esta colaboración entre el Espíritu y la comunidad y sus responsables sigue extendiéndose por todo el mundo la fe en Cristo. Trabajar en equipo no es fácil y lo sigue siendo ahora. A pesar del episodio de Bernabé, Pablo tiene conciencia de que la comunidad es la que le envía. Nosotros podemos tener distintas visiones en tantos aspectos de la vida eclesial, pero no debemos perder de vista que somos comunidad y que las cosas no se deciden ni se hacen con criterios personales. Además debemos estar atentos a la vida y al Espíritu. Debemos saber leer los signos de los tiempos a los que de alguna manera está unida la voz del Espíritu. Es el Espíritu de Jesucristo, misterioso pero eficaz, el agente de toda la vida eclesial. Él es quien inspira a la comunidad, cuáles son los lugares y los caminos de la evangelización en cada momento. No podemos erigirnos cada uno en intérpretes de la voluntad de Dios. Eso crea sectas. El discernimiento es comunitario y la voz del Espíritu se reconoce en la comunidad, en la enseñanza y decisión del sano magisterio de la iglesia y la comunidad. Hoy en el Evangelio de Juan 15, 18 a 21, Jesús anuncia de antemano a sus seguidores que el mundo los odiará. Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal, como lo ha sido siempre. Como lo ha sido en la persona de Cristo, el Maestro, también lo será en sus seguidores. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes, dice Jesús. Y es que de por medio está el gran contraste, ser del mundo o no serlo. Hay diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo, o compartir los criterios del mundo. El mundo para Juan es siempre el conjunto de las fuerzas malignas opuestas al reino que quiere establecer Jesús. Las palabras de Jesús en la última cena nos avisan de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo, como lo fue con Cristo Jesús, como lo ha sido a lo largo de la historia con una comunidad creyente. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia. Es mala señal que la sociedad nos aceptara fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido y ha cambiado, o de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos, sino que nos hemos amoldado a la manera de pensar del mundo y no le resultamos incómodos. Es el peligro del mimetismo, la asimilación insensible de la jerarquía de valores del mundo en vez de la de Cristo. Todos somos conscientes de que los criterios de este mundo no coinciden con los de Jesús, y que nos hace falta lucidez para discernir en cada caso. ¿A cuáles nos apuntamos nosotros? ¿Nos dejamos manipular por las verdades de este mundo y sus promesas a corto plazo, por cobardía y pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, a su doctrina, a sus mandamientos, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna? Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Seamos luz y sal de la tierra, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.